Oiga, ¿y el universo? ¿El señor Goku está bien? Aún es muy pronto para confiarse. La tercera colisión está a punto de ocurrir. ¡Mírase arriba! ¡Mírase arriba! ¿Qué hizo? ¿Qué fue eso? La explosión que acabas de ver ocurrió debido a la impresionante cantidad de energía que produjo el choque de Kiss entre el señor Bill y Goku. Eso produjo un gran, gran, gran... Más bien un enorme campo de energía extremadamente denso. Pero si esa energía se esparce, todo el universo estaría en peligro. ¡Mírase arriba! 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 ¡Ah!